Para buscar una solución al incremento que consideran desmedido en el precio de la carne de res, Sergio de la Torre y Elmer López, titulares de los Ministerios de Economía y de Agricultura, Ganadería y Alimentación respectivamente, informaron que esta semana sostendrán una reunión con los comerciantes. López indicó que el problema deviene del contrabando de ganado hacia México. Por su parte, el ministro de Economía expresó que la población debe aprovechar la oportunidad de consumir otros tipos de carne y que se espera una baja en la mayoría de alimentos de primera necesidad para el primer trimestre de este año, esto debido a la reducción en el importe de los combustibles. Gracias. 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 Para DSA TV, informó Carlos Alonso.